Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eventos Universales. Si eres nuevo o nueva en este canal, te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno amigos, les queremos compartir este pequeño trabajo que hemos realizado para nuestros clientes. Ellos nos han requerido un servicio de bag decorado con globos. La hija de nuestros clientes cumple 13 años, es por eso que hemos traído el número gigante 13, así como el letrero iluminado Happy Birthday y también hemos implementado en los globos la tonalidad plateado, rosa pastel, rosa fuchsia y un poquito de negro. A nuestro cliente le gusta muchísimo esta tonalidad en color negro, pero siempre que nos pide un bag para su evento, siempre quiere que le coloquemos la tonalidad en negro y ahorita pues realmente yo no tenía planeado colocar globos en color negro, pero cuando vino a ver el trabajo dijo que le colocáramos globos en color negro y pues yo no quise colocarle mucho para que justamente predominara el rosa y el plateado, pero pues para que él quedara a gusto y contento con el trabajo, pues agregué un poquito de color negro en algunos globos. Y bueno amigos, este es el resultado. A nuestro cliente le gustó muchísimo también porque pues es un diseño diferente a lo que le habíamos traído anteriormente. Ojalá que a ustedes también les guste esta decoración de globos para fiesta de cumpleaños, no olviden implementarlo en su próximo evento. Si les gustó el video no olviden regalarnos un like y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Dios los bendiga amigos y nos vemos en la próxima. Bye bye.